¿Dónde estamos? En el aeropuerto de Beijing Hoy estamos en el aeropuerto de Beijing Porque nos vamos a... ¿Madrid? Sí, nos vamos a España Así que acompáñennos en esta aventura ¡Hola! ¿Qué estamos haciendo? Solo nervioso Estamos esperando a mi mamá Nosotros llegamos antes a Madrid Entonces ahora estamos esperando a ella que viene desde Chile Así que muy nervioso, hace mucho tiempo que no la veo Dice que la madre va a llegar 4 en punto Sí, veamos qué tan en punto es eso Saluda, saluda Mamá, saluda, saluda a la cámara Sí ¡Jaoyan! ¡Ahí! ¡Yay! Miren, nuestro primer desayuno es una mezcla entre lo oriental y lo occidental Ahí hay como una especie de avena con frutas que preparó mi mamá Y esto es unos fideos con tomate que preparó la mamá de Jaoyan Música 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 Hoy día vamos a juntar con Bertín Sí, mi compañero de la universidad en China Así que, ¿vamos a estar con él? ¡Acompáñanos! Música Aquí estamos con mi amigo Bertín Hola chicos, soy Bertín Hola, él estudió en China mucho tiempo Así que su China es muy muy bueno, ¿verdad? ¡Faixin! ¡Faixin! Aquí estamos enfrente de la estatua famosa del Oso y el Madroño 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 Y si se fijan hay que hacer fila para poder sacarse una foto ahí Aquí la mamá de Jaoyan y Jaoyan se van a tomar una foto acá ¡Sí! ¡Oh, miren esto! A otro nivel esta estatua ¿Cómo se llaman las estatuas humanas? ¡Oh! Aquí mi suegra está muy impresionada de que son de verdad Miren ¡Qué miedo! ¡Ah! 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 Música Estamos ahora en una especie de mercadillo cerca de la Puerta del Sol Y es de comida asiática Bueno, asiática es como función ¿Por qué vinimos acá? Y es porque la mamá de Jaoyan ya está empezando a extrañar la comida Llevamos como un día, dos días Pero sí, es entendible porque es muy diferente Ella no puede comer ni queso, ni el jamón serrano tan típico de España No, porque es crudo Entonces vinimos a traerle la traje de acá ¡Aprovecho! ¡Aprovecho! ¿Qué tal el corrino? ¿Está picante, verdad? Sí, es rico Ya, muy bien ¿Cómo se llama? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero el mundo es muy diferente, ¿verdad? ¡Muy bien! 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 Hay un tipo de mercado de navidad, ¿ciprocita? Con cosas ¡Oh! ¡Ahí está verdín! Que es el mejor guía del mundo Díganle muchas gracias a Bertín Miren ahí, la mamá de Haoyán es súper fotogénica, miren como posa. Aquí, Quijote de la Mancha. Y esa es la escultura de Cervantes. Haoyán, ¿qué opinas de todo esto? Cansado. Cansado, sí. Estamos haciendo una especie de tour que es como de ver todo caminando, el centro de Madrid y cansado, ¿verdad? Realmente ayer, de ayer no pudo dormir. Sí, no pudimos dormir porque donde nos estamos quedando es muy ruidoso. ¡Ánimos! Pero quiero más sol. Sí, sol. Miren, el Instituto Cervantes, donde Haoyán estudia español, pero en China, obviamente. Sí, en China. Por aquí. Ah. El banco. Y aquí está la Plaza Sibeles. ¿Sibeles? Creo que sí. Sí. Hemos terminado el Tour Express de Bertín y estamos muy, muy cansados, ¿verdad? Sí. Muy, muy cansados. Ahora rumbo a la casa. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.